Carlos García, el hombre acusado de asesinar a su hijo de apenas 11 meses de edad, sepultó su cuerpo en un terreno baldío de Boca Chica, el cual se usaba como santuario. Vamos a ver los detalles con Claudia Rodríguez, quien nos presenta en exclusiva imágenes de donde este individuo desenterró el cadáver. Saludos, así es, será esta tarde cuando la Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo le conozca medidas de coerción a Carlos García, acusado del asesinato de su hijo de tan solo 11 meses de nacido y cuyo cuerpo sepultó en unos terrenos baldío de la finca Las Mil Tareas, próximo a su vivienda, ubicada en la calle Duarte del sector Brisas del Norte, en Boca Chica. CDN presenta en exclusiva las imágenes de García desenterrando el cuerpo de su hijo que hace un año y 7 meses mató tras propinarle un golpe en la cabeza con un cajón de bocina, supuestamente porque este lloraba mucho. El hombre llevó a las autoridades hasta el lugar donde sepultó el cuerpo del niño, en fecha 6 de mayo del 2016. Él mismo procedió a desenterrarlo en presencia de los fiscales a cargo del caso. La información sale a la luz luego de que su pareja se escapara de la casa y denunciara que éste la agredía y también lo que él había hecho con su hijo. Las investigaciones del caso están a cargo de la fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Dinaya Verías, así como también de los fiscales de homicidios y violencia de género, Ignacio Rojas y Nelson Beltré, respectivamente, quienes a raíz de la denuncia de la mujer se trasladaron a la vivienda y rescataron a dos niños de 4 y 5 años de edad quienes eran maltratados. La mujer se encuentra bajo custodia policial, mientras que el hombre se encuentra detenido en la cárcel de San Luis. Por el momento son los detalles que les tengo desde InVivienda. Ahora paso con ustedes al estudio.